A sólo 17 días de los comicios presidenciales y congresuales de mayo, los industriales están muy pendientes. Felicitaron a la Junta por el cumplimiento del cronograma establecido, pero esperan la mayor actuación de la policía militar en los entornos de los centros de votaciones. La instalación de CARP está totalmente prohibida, inclusive hay una publicación hoy en la prensa de la Junta Central Electoral diciendo aquellas cosas y acciones que están prohibidas por la ley electoral. Precisamente la instalación de CARP y manifestaciones fuera del recinto no están permitidas en lo absoluto. Así que tenemos que acogernos al respeto a la ley a nivel de todos los partidos políticos. Apuestan a que en esta ocasión las autoridades de persecución del delito electoral sean más agresivas que en las municipales de febrero. Precisamente lo que la policía electoral tiene que actuar en consecuencia con toda la autoridad investida a través de la Junta Central Electoral. Tienen que trabajar y hacer su labor de reconocimiento, de inteligencia y prevenir que esas acciones que quizás sucedieron en las elecciones municipales no se repitan en esta ocasión. Según el AIRB, a pesar de la cercanía de la fecha, hay un ambiente de tranquilidad que según ellos hay que atribuir a la Junta y a los actores políticos. Todo está caminando de manera correcta, que la Junta Central Electoral ha ido delimitando las reglas de juego de manera clara. Los principales ejecutivos de la Asociación Dominicana de Industriales hacen un llamado a los actores políticos para que los comicios terminen con la misma tranquilidad con la que hasta el momento marcha el montaje y administración de las elecciones. Este mayo, Nelson Mateo, RNN.